Música Y miramos unas bolotas Pero no se ve nada aquí Y si el choc Pero A ver que hacemos A ver que Al otro lado Donde miramos Muchas bolotas volando Bueno pues vamos para otro lado A ver si miramos Vamos a echar gas ahorita Y nos vamos para otro lado Si miramos más animales A ver que Música 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 La primera cosa que vimos cuando llegamos aquí fue un ratito y está en el lugar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Vean? Me está volando ¿Dónde está? ¿ELA lo llevamos a ir por remix ¿entrae situación? ¿O obligación de hacerlo? ¿, Hallero, Lightweightse ¿Por qué es? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ustedes pueden ver que maté una guilota que iba volando Pero tengo que recogerla Y a ver si está por acá ¡Suscríbete al canal! 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 So it is all gray out here. I didn't know where it was though. ya no cayó bien bonito where's that? where's that? here's the decor face it, face it, face it, face it, face it here's the decor imagine hot water on camera he's hit yeah oh see how he's going down and then he's going up and then he's going down he looks like he's about to fall he looks like he's about to fall perfect we're just going to keep waiting to see if they come hot and it's a morning he's going down in the United States, there's not much�� that's going to carry it's true a little bit fuck he's looking, he's finding he's trying he's trying to get it hola amigos we just now got a que tiene un año not get this on video but we just now got another bird atras dang that's just sad two shots and 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 Gracias.